Bueno, ahorita estoy comenzando a grabar la meeting, ¿verdad? Por cualquier cosa. Se la voy a colgar por ahí en alguna plataforma, muy posiblemente YouTube, que es como la más accesible también. Ahí ustedes van a poder ver el recording, la grabación de la conferencia. Pero bueno, empecemos a interactuar. Quiero que hablen, no tengan pena. Igual si se equivocan, no hay ningún problema, ¿ok? Con equivocarse. Así de que quiero que me participen y ustedes me digan, ¿qué es marketing? ¿Ya? Sí, Kevin, go ahead. Según tengo entendido que marketing más bien son técnicas. Muchas veces son para comercializar productos. También se pueden realizar lo que son estudios con el objetivo de obtener información de los mercados. En realidad eso tiene muchas utilidades, como acercarnos al consumidor, saber lo que quiere y en base a eso crear estrategias o productos en base a sus necesidades. Entonces, creo que el marketing tiene un montón de funcionalidades, ¿cómo es? Funcionalidades, perdón. Sí. Y que permiten las empresas crecer, darle al cliente lo que necesita, obtener información del mercado, de su entorno, y esta información tomarla para la toma de decisiones. Entonces, creo que tienen bastantes funcionalidades que le podemos hacer. Muy bien, Kevin. Excelente. Creo que resumiste ahí todo lo que es el marketing. Y esa fue una buena respuesta. Muy buena respuesta. De hecho, con el marketing, ustedes que son profesionales en esa área, ustedes saben de que un producto, quizás el producto no puede ser tan bueno, pero si le hacen buen marketing, el producto se posiciona. ¿Ya? Si la persona que está detrás del marketing de ese producto, lo puede posicionar, aunque quizás existan productos mucho mejores, pero que no tienen tanto marketing. Entonces, siempre va a vender aquel otro que no es tan bueno, pero que sí tiene buen marketing. El marketing es muy importante en ese aspecto. Y bueno, ustedes lo saben mejor. Ustedes están preparando en esa área. Así de que, a darle con todo. Ahora tengo another question. Another question. The question is, why do you think it is important to learn English? In your career, right? Why do you think, why do you think it's important to learn English? Si ustedes no llegasen a no comprender la question, pueden decirlo sin pena, ¿ok? A teacher, no entiendo la pregunta y yo se las digo de otra forma, ¿ok? Yo solo entendí como que dijo, ¿qué piensan? Pero además no. ¿Por qué piensan, ya? ¿Por qué piensan, ya? ¿Por qué creen que es importante aprender inglés en su área? O si ustedes creen que it's not important, que no es importante, pues díganme por qué creen que no. Necesito ahí participations from your side, guys. ¿Puede ser en español? Ya, sure. Ok. Yo creo que es importante porque nos vamos a referir a varios grupos de mercado. O sea, nos vamos a... Hay ya varios segmentos de mercado. Disculpen, es mi perrita. Y no simplemente vamos a hablar con gente en español, sino que en otros idiomas. Y en este caso, sabemos que el inglés abre muchas puertas y es como que un lenguaje más universal, por decirlo así. Entonces, pues, nada por eso, porque necesitamos aprender de ello para poder ejercer nuestra profesión. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Excelente respuesta. Ok. Como decía Melisa, es por los tipos de mercados. Ok. Muy probablemente, porque nosotros siempre tenemos que pensar en ir más allá, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente, y se puede dar la oportunidad de que alguno de ustedes esté trabajando para una empresa que tenga contactos internacionales. Y que ustedes, pues, como marketers, ustedes van a ser una parte muy importante de conexión entre esas compañías, entre esas empresas. Y muy probablemente ese mercado, en ese mercado ustedes tengan o deba ser un requisito que ustedes manejen el inglés. De hecho, les cuento así, rapidito, que mi hermana es licenciada en mercadotecnia, ¿ya? Entonces, buscando trabajos en mercadotecnia, así por internet, aquí en el país, había varios chances, más que todo allá en San Salvador. Pero yo estaba viendo más que todo los salarios, porque ahí te ponen cuánto te van a pagar. Algunos, otros no lo ponen, pero sí, está viendo los salarios. Y esos trabajos donde necesitan para empresas, que son las carreras afines, como administración de empresas, mercadotecnia, no me acuerdo qué otra. Decían de que cuando pedían inglés, en esas, los salarios eran bastante más altos que cuando no te pedían inglés. Ya, entonces, es bien importante, ya es bien importante en esa área, porque creo que la mayoría de empresas aquí grandes, pues no se limitan al Salvador, sino que tienen contactos con otras empresas de otros países. Por eso de que necesitan que alguien que les va a representar, así que va a ser como una parte tan importante de la empresa, maneje ese idioma. Además, el inglés se conoce como business, el business English, el inglés de los negocios. Por eso es que se llama Introduction to Business English. ¿Ok? Se le conoce así, porque ese es el idioma con el que se comunican todas las personas, ya. Todas las personas de diferentes países, en cuanto van a hacer negocios, ya sean presidentes o cualquier otra persona así que tengan que comunicarse con alguien de otro país. Que si no hablan el mismo idioma, tienen que ser a través de inglés, ya. No, 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 no es a través de alemán, no es a través de, es a través de inglés. Así, es el inglés, es el idioma, perdón, más utilizado. Incluso para el turismo, también es el idioma más utilizado. Si usted va a otro país donde no hablan español, probablemente en el país tampoco hablen inglés, por así decir lo que hay en China, y ahí está el mandarín, ¿verdad? Y no sabemos mandarín, pero 100% va a haber gente que habla inglés. Y si usted habla inglés, se va a poder comunicar. Si no, no. That's it. Por eso es bien importante. Ok. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a clear right here. Y vamos a avanzar. Ahí está. Tenemos aquí estas competencias de la asignatura. Ok. Competencias de la asignatura. Y no sé si Ricardo me puede ayudar a leer eso. Está en español, Ricardo. Please. Just tell me out. Me confirma si me escucha, Lee. Yes. Gracias. Tenemos las competencias de la asignatura. Como primer competencia, tenemos desarrollar las cuatro macrohabilidades del idioma inglés para expresar ideas, eventos, planes, experiencias y emociones. Mediante la aplicación de las reglas gramaticales, trabajando de manera individual y colaborativa en la asignatura inglés técnico en mercadeo y ventas. Very good. Thank you very much, Ricardo, for your participation. So, entonces vamos a desarrollar las cuatro habilidades. No sé si alguien me puede decir ahí cuáles son las cuatro habilidades que nosotros tenemos en cuanto hablando de idioma para comunicarnos. ¿Cuáles son las cuatro habilidades? Somebody? Ah, les voy a dar una pista. Para comunicarnos, nosotros lo podemos hacer a través de la lectura, que sería reading. Es una de las cuatro macrohabilidades. ¿Ok? Lo podemos hacer a través del speaking, que es el habla. Directamente es lo que estoy haciendo yo ahorita, hablando. ¿Ok? La segunda. La tercera es el writing. Si también podemos leer, pues escribiendo también nos comunicamos. ¿Right? Es la tercera. Y la última es el listening, escuchando. ¿Ok? Esas son las cuatro habilidades. Vamos a tratar de mejorar eso. ¿Para qué? Para expresar ideas, eventos, planes, experiencias, emociones. Utilizando, claro, gramática, reglas gramaticales. Y trabajando de forma, dice, colaborativa o individual. There we go. Y tenemos aquí los contenidos. Contents. Contenidos a desarrollar. Voy a pedirle a Tania que me, si me puede ayudar a leer esta slide, please. Tania, you there? Tania, se nos puede, señores. Bueno. Voy a leerla yo esta vez, ¿ok? Pero tratemos de ir interactuando un poco más. Contenidos a desarrollar. Dice ahí. El primero es talking about your job. Eh, number two, professions and occupations. Number three, simple present. And number four, how to record a video. ¿Ok? So, talking about your job. Eso quiere decir, vamos a aprender vocabulario para hablar acerca de nuestro trabajo. ¿Ok? Professions and occupations. Profesiones y ocupaciones. El simple present, que es la parte gramatical. Y cómo grabar un, un buen video. Que es parte de la actividad que ustedes van a hacer. ¿Ok? Y luego tenemos acá lo siguiente. Esta pregunta que dice, Do you like the career you are in? Do you like the career you are in? Can somebody give me an answer to this question? Mm-hmm. Do you like the career you are in? Do you understand the question? ¿Entienden la pregunta? Yes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Very good. I like it. Pueden darme su, su, su answer in Spanish. ¿Ok? Do you like the career you are in? A mí me gusta esta carrera porque siento que aprendo cosas nuevas. Mm-hmm. Y sobre todo, he enfocado en los negocios. Siempre me gustaba, entonces, por eso elegí esta carrera y por eso siempre me interesa aprender cosas sobre, sobre negocios. Very good. He said, thank you very much for that opinion. Le gustan lo acerca de los negocios y todo eso, right? El marketing, etc. Bueno, creo que todos ustedes, si ustedes decidieron esta carrera, es porque you like it. Es porque les gusta, right? So you like the career, that's why you decided to be in this career. Y dice acá, here are some English phrases for talking about jobs which will allow you to discuss the type of job you do and where you work. Para esto de acá, quiero hacer algo. Let's see. Okay, draw. Dice aquí, here are some English phrases. Lo que vamos a ver ahorita es, voy a cambiar el color, casi no se ve. Lo que vamos a ver ahorita es esto de acá. Some English phrases, lo que estoy encerrando. Okay? For, para qué vamos a, para son esas English phrases. For talking about jobs. Vamos a hablar acerca de jobs. Sobre qué? Vamos a hablar exactamente type of job you do, el tipo de trabajo y el lugar. Where you work. Dónde trabajas. Okay? That's what we're going to be talking about. That's what we're going to be talking about. Permítanme, creo que hay alguna persona en la espera por ahí. No, everybody's in. Todos están dentro, I guess. Okay, bueno. Entonces, vamos a ver ahorita some English phrases for talking about jobs, the type job you do, and where you work. ¿Y dónde trabajas? Okay? Creo que a Vilma se le está desconectando el internet, pero está bien, Vilma, si se le desconecta solo, dele ahí entrar de nuevo y no hay ningún problema. Continuamos entonces. Let's see. Ok, aquí tenemos lo primero. Estas son, son questions that I have. Estas preguntas, ustedes, esta presentación la tienen en Canvas, así que revísenla. Y estas questions que están aquí son cuatro diferentes formas de preguntar en qué trabajas o qué es lo que haces o son formas diferentes de preguntar. La primera es, what do you do? What do you do? Escuchen la pronunciación, por favor. What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? Yeah. What sort of work do you do? What line of work are you in? Yeah. Las voy a decir un poco más lento y repítanlas ahí conmigo. Son las cuatro formas de preguntarle a alguien es como a qué te dedicas o en qué trabajas o qué es lo que haces. ¿Ya? Lo voy a repetir. Ustedes repítanlo ahí en su casa. Luego les voy a preguntar a algunos que me las digan, así que me las pronuncien. Vamos con la primera. What do you do? What do you do? Number two. What do you do for a living? What do you do for a living? Number three. What sort of work do you do? What sort of work do you do? What line of work are you in? What line of work are you in? Okay. Las voy a decir así rapidito. What do you do? What do you do for a living? What sort of work do you do? What line of work are you in? Okay. Good. Excelente. Vamos a ver entonces acá si Brenda me puede leer la primera pregunta que está ahí. Please, Brenda. Brenda Lisette. What do you do? Very good. Thanks a lot, Brenda. Crisia Aguilar. Si me lee la segunda, please. Crisia, hello. Bueno, creo que Crisia está teniendo problemas con el micrófono porque sí lo activó, pero no se escuchó. What do you do for a living? Vamos a ver. ¿Nos puede ayudar Sandra Raquel? Sí, licenciado. ¿Cuál? La número dos. What do you do for a living? Very good. Thank you. Thank you. Okay, Sandra. That was amazing. Good pronunciation. Buena pronunciación. Vamos a ver, Ricardo. The number three. What sort of work do you do? Thanks a lot, Ricardo. Thank you. Vamos a ver. Vamos a ver. Milton, si nos ayuda con la última. Milton. A Milton, creo que tiene problemas en ver con el micrófono. Casi no se lo escuchó. Pero thank you very much, Milton. Ahí vi que lo intentó. Hola. ¿Me escucha ahora? Yeah, hoy sí. Sí, me escucha. No. What line of where are you in? Thank you very much, Milton. Good pronunciation. ¿Ok? Bueno, esas son las cuatro formas de cómo preguntarle a alguien a qué te dedicas o qué haces, en qué trabajas. ¿Ok? What do you do? What do you do for a living? What sort of work do you do? What line of work are you in? A ver, vamos a movernos un poco. Let's see. Jobs and occupations with simple present. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situations, in general truth, and fixed arrangements. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of bear. Por ejemplo, esto es acerca del presente simple, right? Me he quedado por acá ahorita. Déjenme que voy a señalar aquí por dónde para que todos estemos en lo mismo. Entonces, este es el presente simple. Simple present. De esto vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué es el presente simple? Bueno, ustedes ya conocen todas las personas en el idioma inglés, me imagino. Ya vieron dos ingleses. Cuando yo digo I, que significa yo. You, que significa tú. Cuando nos referimos solo a una persona. He, que significa él. She, ella. It, eso o esto. We, que significa nosotros. Con un grupo de personas y me incluye también yo. Nosotros. Te, que significa ellos. Ya cuando yo estoy hablando de un grupo de personas. Ahí no estoy incluido yo, sino que estoy hablando de un grupo de personas. Y you, que significa ustedes. También es un grupo de personas, pero con el que yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, esas son las personas. Entonces, luego están los verbos. Si yo digo I take. Yo tomo. You take. Tú tomas. We take. Nosotros tomamos. They take. Ellos toman. Pero estoy hablando de tomar, de agarrar algo. ¿Vale? No de tomar, de tomarse algo así. De beber. No estoy diciéndolo con referencia a beber. Sino de tomar, de agarrar algo. Entonces, eso es el presente simple. ¿Ya? Así. Utilizar la forma del verbo tal y como es, su forma base, sin cambiar nada. ¿Ok? Now, lo único que cambia es cuando nosotros nos referimos a the third person. ¿Y quién es la third person? La third person es he, she. Hay más acá todo feo, pero para que lo vean. Y también it. Que he significa él, she significa ella y it significa eso o esto. Ahora, si yo lo utilizo con he, lo que yo hago es que le agrego una S al verbo, si se fijan. She takes. She takes. ¿Ya? Hay que agregarle una S. Es el único cambio que sufre el verbo. Cuando lo utilizamos nada más con he, con she o con it. ¿Ok? Le voy a aclarar eso. Más adelante vamos a ver un poquito más eso. Yo sé que esto como que no se le va a quedar de un solo así a las ya. Hay que quizás volver a la explicación. Analizarlo un poco más. Hay algunos videos que les compartí acerca de eso. Que están ahí en la presentación. Y se los puse en Canvas. Hay que verlos. Así van a tener un poquito más esto también. Y también pueden preguntarme cuando ustedes lo deseen. Let's see. Vamos a ver acá el vocabulary. Talking about jobs. Vocabulario hablando acerca de los trabajos. Y dice acá. Who do you work for? Who do you work for? Cuando yo digo who, estoy diciendo para quién trabajas. ¿Ya? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? Esto who quiere decir para quién trabajas. Y la respuesta podría ser la siguiente. I work for a publisher. O I work for an investment bank. I work for the council. O si usted no es empleado de nadie. O si usted no es empleado de nadie, usted puede decir, I'm self-employed. I work for myself, I have my own business. Ahí tiene. Entonces, ¿Para quién trabaja usted? ¿Para quién trabaja usted? Si usted trabaja para una publicadora o publicista, for a publisher. Si usted trabaja para un banco, I work for a bank or an investment bank. Si usted trabaja para un consulado, I work for the council. ¿Ya? Y si usted tiene, es su propio, usted trabaja para usted mismo. Tiene su propio negocio, negocio, perdón. Puede decir, I'm self-employed, I work for myself, or I have my own business. ¿Qué son estas últimas tres que están acá? Esto es cuando usted tiene su propio, su propio negocio, que no trabaja para nadie más. ¿Ok? That's it. ¿Quién trabaja usted? ¿Para quién trabaja usted? Esto hay que, hay que, hay que retenerlo. Hay que guardárselo. Esta forma, porque ustedes, en la actividad que van a hacer, tienen que decirme, ¿Quién trabaja usted? ¿Para quién trabaja? ¿Ok? There you go. También las preguntas que vimos antes de, ¿What do you do? Van a responder eso como, ¿What do you do? ¿A qué te dedicas? Ya. Yo puedo decir, este, como, si alguien es una enfermera, por ponerles un ejemplo, diría, I'm a nurse, ¿Ya? ¿Qué más? Si alguien, este, trabaja en una tienda, I'm a shop assistant, que es, las personas que trabajan en la tienda, etcétera. Si alguien, supongamos, es un policía, I'm a police officer, etcétera. ¿Ya? Esto de, 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 de su profesión en general, de lo que ustedes y los que tengan ahí un trabajo, pueden investigarlo en internet, cómo decir el nombre de su profesión, etcétera, para que ustedes la, la, la agreguen ahí y, pues, la incluyan en su actividad. There you go. Clear drawings. Let's see. Ok. Let's move on. Vamos a movernos a la siguiente. Luego está esto otro que dice, place of work. Ya, esto es el place of work. O sea, el lugar de donde trabajas. Y la pregunta es así. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y, pues, y la respuesta sería, I work in an office. Trabajo en una oficina. I work in a shop. Trabajo en una tienda. I work in a restaurant. Trabajo en un restaurante. I work in a bank. Trabajo en un banco. I work at a factory. Trabajo en una fábrica. I work in a call center. Trabajo en un call center. And I work from home. Esta última. Trabajo desde casa. Ya ven, trabajas de la casa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Eh, quizá estos no sean los trabajos que ustedes tengan. Quizá incluso algunos de ustedes aún no tengan un trabajo. No sé. Podría ser. Eh, pero quiero que hagamos lo siguiente. Yo les voy a preguntar. Where do you work? Y ustedes mencionen, I work in. Y mencionen alguno de estos. Aunque no sea cierto. Ok. Solo para dar una respuesta nada más. Mencionen alguno de esos que están ahí. Voy a repetirlos otra vez. Para que practiquemos la pronunciación. I work in an office. I work in a shop. I work in a restaurant. I work in a bank. I work in a factory. I work in a call center. I work from home. Ok. Ahí está. Ahora sí. Les voy a empezar a hacer las questions. Las preguntas. Vamos a ver. Y comenzamos con. Vamos a preguntarle a Tania. Tania, where do you work? I work in a bank. Very good. Thank you, Tania. Excellent answer. Muy bien. Vamos a ver con Ariel. Where do you work, Ariel? I work in an office. Very good. Thank you. Vamos a ver. Crisia Aguilar. Where do you work? Crisia? Bueno, Crisia se fue. Crisia no está. Vamos a ver. Milton. Where do you work? I work in a restaurant. Thank you, Milton. Thank you, Milton. Let's see. Ricardo, where do you work? I work in a shop. Thanks, Ricardo. Brenda, where do you work? I work in a shop. Do it. And Kevin, where do you work? I work in, I work from home. Oh, you work from home. Very good. Vaya. Solo que ahí, Kevin, cuando vas a decir I work from home, solo hay que decir I work from home. Y nada más, ¿ok? I work from home. Así. Pero hoy was good. Excellent. OK. Gracias, Lee. You're welcome. Vamos a ver. Ahorita, let me see here. Vamos a pasarnos a la siguiente slide. Luego aquí dice, training and work experience. Right? Si alguien está en entrenamiento o la experiencia de trabajo que tenga. Ahí dice, I'm training to be. Estoy entrenando para hacer o me estoy preparando para hacer, para hacer, ¿para hacer qué? Puede ser an engineer, un ingeniero, a nurse, una enfermera, I'm a trainee, I'm a trainee accountant, soy un contador en preparación. I'm training to be a supermarket manager, un manager de supermercado. I'm training to be. Ah, perdón. Estos tres de acá, ya no diríamos I'm training to be. Sino como decir, I'm on a course now, quiere decir, estoy en un curso ahora. O I'm on work experience. O estoy adquiriendo experiencia de trabajo. I'm doing an internship. Ya? Estoy haciendo un, este, es como un interinato. Ya? I'm doing an internship. Let's see. I'm training to be. Ustedes podrían decir, I'm training to be a marketer. Ok? I'm training to be a marketer. Ya? Esa, esa es como decir, este, estoy preparándome para ser o para mercadeo. Ya? Para ser un licenciado o licenciada en mercadeo. Ok? I'm training to be a marketer. Marketer. Let's see. Vamos a ver. Esto es como estar en una entrevista. Les voy a preguntar. Tell me your training and work experience. Ya? What's your training and work experience? Vamos a ver. Le voy a preguntar directamente a alguien. Ricardo. Your training and work experience. Usted me diría, I'm training to be a marketer. Por ejemplo. I'm training to be a marketer. Ricardo. Sí, I'm training to be a marketer. Very good, Ricardo. That's, that's good. Ok. That's your training and work experience. Excellent. Vamos a ver acá. Here are the drawings. Vamos a continuar. Aquí dice, learn to balance a dream and a job until your dream becomes your job. ¿Ya? Hay que aprender a tener un balance, dice, entre un sueño y un trabajo hasta que ese sueño se convierta en tu trabajo. Ok. Esto hace referencia a que tenemos que hacer aquello que nos gusta. Ok. Para hacerlo con pasión y para hacerlo bien. Ok. Learn to balance a dream and a job until your dream becomes your job. Y aquí tenemos algo de the most common jobs in El Salvador. The most common, los más comunes, jobs in El Salvador. Así como resumido, tenemos los textiles and clothing. Los trabajos de textiles o de ropa. Tenemos la industry, todo aquello que se haga con industrias. Tenemos el commerce and services, el comercio y los servicios. Ahí incluye todo. Ya. Aquí estamos hablando de forma generalizada. Tenemos la agriculture, la agricultura. Son como los trabajos más comunes que tenemos here in El Salvador. Ok. Tenemos coffee harvest collection, sugar harvest collection, cotton harvest collection. Ya. La recolección de café, azúcar, algodón. Ahí está. Son los trabajos más comunes que hay en El Salvador. Todos los que tienen que ver con textiles. En clothing, textiles y ropa. Con industry, las industrias. El commerce, el service. El comercio y los servicios. La agriculture y la agricultura. De usar en general, en resumen. Ahí los incluye a todos. Trabajo más comunes en El Salvador. Eso nada más como un dato. Y aquí vamos a hablar un poco de la rescate del minimum wage salary. Ustedes ya sabrán de que hace poco, pues, pusieron algo ahí el gobierno para incrementar un poquito más el salario mínimo, pero la realidad es esta. No sé si alguien, porque quizás yo los estoy subestimando, si alguien puede ayudarme a leer este texto acá, que está en English. Nada más quiero escucharles un poco. Brenda, no sé si podría usted ayudarme. Brenda Lisette. No, o está como, está como, si ustedes, si sienten que está como esto, leer este texto muy advanced, así yo voy viendo más o menos cuál es el nivel que tienen para ir acoplando las clases a este nivel. Ok, para empezar desde ahí. ¿Creen que está muy como difícil leer este texto? Yes. No. Si me responden ahí para saber. Está como complicado ahorita. Hola. Don't make me feel alone. Yo puedo intentar leerlo, pero no sé algunas palabras. Vamos a ver cómo te sabes, pero no hay problema. Ok. En El Salvador, there is no nacional minimum wage, instead, minimum wage are dependent. In the economy sector, an individual is working for the sector with the lowest base salary is agriculture. En esta palabra, no sé, la siguiente. While, 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 while. While, 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 while. Trade and services sector have the, esta segunda tampoco. Highest, the highest. Highest, highest, highest base salary. Excellent, Kevin. Thank you very much. I mean, you did it good. It was amazing. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos hablando es del wage salary, del salario mínimo. ¿Ok? Y dice que, según lo que leyó Kevin, que en El Salvador, dice, there is no national minimum wage. O sea, no hay en sí un salario mínimo como tal. ¿Por qué decimos eso? De que no hay, there is no national minimum wage. ¿Por qué decimos que no hay un salario mínimo como tal? Porque depende. ¿Ya? Aquí dice, minimum wages are dependent on the economy sector. Depende del sector. ¿En el qué? En el cual está trabajando un individuo. ¿Ya? Por ejemplo, dice que el que tiene el salario más bajo es, ¿cuál sector? El de agriculture. De la agricultura. Ahora, el de trade and services. O sea, ya el sector de que provee servicios, que hace. Perdón, el sector de la. No se le llama esto de medio de la palabra. Bueno, pero las grandes empresas y todo eso es el sector que cubre todo eso. Los que proveen servicios, las grandes empresas internacionales. Este sector es el que tiene el highest base salary, que es el que nosotros conocemos legalmente. Que ahorita es de como 360 dólares, pero que va a quedar más o menos. Entonces, ese es el salario, es el que tienen el salario mínimo más alto. Ahora, los agricultores pues tienen uno que es mucho más bajo el salario. ¿Ok? Entonces, no hay así algo estándar. No es estándar el salario mínimo en el salario. Saber, Chris Dragons. Ok. Esta parte de acá es very important. Dice, simple present. A esto pónganle bastante atención. Como les digo, no se les va a quedar a las buenas y primeras de una vez, pero hay que tratar de entenderlo lo más que podamos. Dice, number one, express habits, general truth, repeated actions, or unchanging situations, emotions and wishes. ¿Qué es lo que hace el presente simple? Es para expresar hábitos, verdades generales, acciones que se repiten, situaciones que no cambian, emociones y deseos. Ya les voy a dar algunos ejemplos de eso. Luego, el número dos dice, to give instructions or directions. Para dar instrucciones, ya, a alguien. Número tres, to express fixed arrangements, present or future. Para expresar algún arreglo que ya es fijo, ya sea en el presente o en el futuro. To express future time after some conjunctions. Para expresar cosas a futuro, después de after, when, before, and as soon as, and until. Ya, después de todas esas, podemos hacer expresiones a futuro. Algunos ejemplos acá. Let's see. Este es para hábitos. Ahí dice, for habits. Ok, for habits. Y aquí, déjenme poner la anotación. Dice, he dreams. Este es el verbo, miren. El verbo dream lleva la S. ¿Por qué lleva S? Porque estoy utilizando he, lo que les decía al principio. Estoy utilizando él, que es la tercera persona. Y luego el complemento. He drinks tea at breakfast. El bebe té en el desayuno. Ok. He only eats fish. Aquí, sí, perdón. She only eats fish. El verbo es eat. Le pongo la S. Eat, que significa comer. Le pongo la S porque estoy utilizando she. Ok. Ella solo come pescado. They wash television. Miren, aquí el verbo es wash. Ahí no le puse ninguna S ni nada porque estoy utilizando they. Ya con they ya no se hace eso. Solo se hace con he, con she y con it. They watch television regularly. Ellos ven televisión regularmente. Ok. Ese es un ejemplo para expresar hábitos. Por ejemplo, beber té en el desayuno es un hábito. Comer solo pescado es un hábito. Ver televisión regularmente también es un hábito. Ok. Vamos a la siguiente slide. Ahora dice for repeated actions or events. Para acciones o eventos que se repiten. Y dice acá, we cash. El verbo es cash ahí. The bus every morning. Tomamos el bus todas las mañanas. Ya. We cash the bus every morning. Cash no tiene ninguna S ni nada porque utilizo we. Miren, este de acá dice, it rains every afternoon in the hot season. Llueve todas las tardes en la temporada de calor. Tenemos ahí, rain es el verbo que es llover. Ya. Y le agregamos una S. ¿Por qué? Porque estoy utilizando it. Ok. Miren este, they drive. Drive es el verbo que es conducir. A ese no le hago, no le agrego ninguna S porque utilizo they. They drive to Monaco every summer. Ellos conducen a Monaco todos los veranos. Estas son para acciones o eventos que son repetitivos. Ok. Vamos a ver. Esto solo ponganme la atención ahí de cómo utilizarlos. Pónganme la atención. Clear the ones. Let's see. Siguiente. For general truth. Para verdades generales. ¿Cómo así? Aquí tenemos unos ejemplos. Water freezes at zero degrees. Freezes at zero degrees. Aquí freeze es el verbo. Y le agregué una S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de water. Y water es una cosa. Es como que yo en vez de water diga it. It freezes at zero degrees. Por eso es de que le agrego la S. Entonces, esa es una verdad general. Porque a grado cero el agua se congela. Esa es una verdad. ¿Ya? Luego dice. The earth repose around the sun. La tierra gira alrededor del sol. ¿Ya? Esa es una verdad también. Her mother is Peruvian. Su mamá es de Perú. Eso también es una verdad. Es como que yo diga. I am Salvadoran. ¿Ya? Estoy diciendo una verdad. Soy salvadoreño. Let's see. Clear the ones. También para dar instrucciones o direcciones. Por ejemplo. Open the packet and pour the content into hot water. Abre el paquete y pon el contenido en agua caliente. Estoy dando una instrucción. You take the number six bus to Whitney and then number ten to Bedford. Toma el bus número seis a Whitney y el número diez a Bedford. Estoy dando una instrucción. Y aquí para arreglos fijos. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice. His mother arrives tomorrow. Es como que ya sabemos que una persona viene tal vez de otro país y que viene mañana. Ya es un arreglo fijo. Ya digo. His mother. Que es como decir la mamá de él. ¿Ya? Por eso de que ustedes ven acá de que el verbo que es arrive termina con una S. Arrives. ¿Ok? Termina con una S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. Luego dice. Our holiday starts on the 26th of March. ¿Ya? Nuestras vacaciones inician el 26 de marzo. Y seguimos acá. También cuando queremos expresar el futuro. Por ejemplo. She'll see you before she lives. Ella te verá antes de que se vaya. I'll give it to her when she arrives. Se lo voy a dar a ella cuando llegue. ¿Ok? Son expresiones o construcciones a futuro. Esto de acá de how to create a video. Lo voy a explicar así rapidito. Dice. I need to record my screen. O tienen que grabar su pantalla. Nada más como un ejemplo. No es que tiene que ser así. I need to edit my video. Hay que editarlo. Y luego compartir el video. I want to share my video. Son los tres como pasos. Luego dice creating a video. Y tengo acá esto que dice abajo en grande. Screen cost. ¿Ok? Screen cosmetic. Ese es un software que se utiliza para grabar la pantalla de tu computadora. Y donde puedes hacer un video. Pones una presentación de PowerPoint de fondo. Y tú puedes aparecer ahí todo. Hay los videos en YouTube de cómo utilizar screen cosmetic. Que son bien cortos y están bien explicados. Es súper fácil. ¿Ok? Y dice ahí. Step one. Sign up. Tienes que loguearte. Accept all the terms. And start recording. Aceptar los términos. Y comenzar a grabar. Luego editar el video. Edit tu video. Y número cuatro. Save it in your computer. Guardarlo en tu computadora. No me detengo mucho acá. Porque esto de screen cosmetic. Es nada más como una opción que yo les pongo acá. Ustedes pueden grabar su video de otra forma. Ya pueden hacerlo con su cell phone. Y no hay ningún problema. Nomás después lo pueden editar ahí en alguna aplicación. Que tengan incluso en el mismo celular. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Ya les voy a dar más detalles de cómo es que vamos a hacer ese video. Pero antes de eso. Y esta es la última diapositiva que tengo acá con información. Pero que esto es bien importante. Es para cuando nosotros le vamos a agregar ese S al verbo. Dice K en resumen. Y lo voy a resumir para que sea más fácil. Y no leer todo ese montón de letras. Y ustedes lo entiendan mejor también. Lo que ya les venía diciendo en resumen. Nosotros vamos a agregarle esa S cuando estemos hablando de la tercera persona. Tercer person. Singular. De la tercera persona en singular. ¿Ok? Que es he, she y it. ¿Ok? Por ejemplo, he wants. Want es querer. Él quiere. She needs. Ella necesita. He gives. Él da. She thinks. Ella piensa. Todos llevan la S ahí porque estoy utilizando he y she. ¿Ok? Para hacer preguntas. Dice el siguiente punto. Es este de acá. Para negaciones o preguntas utilizamos does. ¿Ok? Utilizamos does. Como por ejemplo, does he want a strawberry? Y ahí tenemos el signo de interrogación al final porque es una pregunta. Ponemos el does al principio y luego decimos he wants. Aquí si se fijan el verbo que es querer, no lleva la S. ¿Por qué? Porque es una pregunta. En las preguntas no le vamos a poner esa de ser verbo. Does he want a strawberry? O he does not want vanilla. Aquí lo estoy haciendo negativo. He does not. Él no quiere vainilla. He does not want vanilla. Ahora, para los verbos que terminan en esta letra, que es la Y que le decimos nosotros o la Y. Y que the third person changes to. Si es en la tercera persona, o sea, con he, con she o con it. Esa Y se va a cambiar a IS, que es lo que está ahí. Por ejemplo, fly. Miren este verbo que es volar. Se cambia y se diría flies. Le quitamos esa Y y le agregamos IS. Cry, que significa llorar. En tercera persona cambia a cries. O sea, solo con he, con she y con it. Eso no se les olvide. Que es solo con he, con she y con it. Algunas excepciones, dice, cuando la, si el verbo termina con Y, pero antes de la Y hay una vocal, solo se va a agregar una S. Por ejemplo, en play. Miren, antes de la Y hay una vocal, así que solo le agregamos la S y queda como plays. Pray, que es orar. Antes de la Y hay una vocal, así que solo le agregamos la S y quedaría praise. Y para los verbos que terminan en doble S, X, SH o CH, se le va a agregar que se le va a agregar una E y una S. Ya no solo se le va a agregar la S, sino que una E y una S. Solo en la tercera persona. En he, she, it. Por ejemplo, quedaría he passes. Él pasa. She catches. Ella agarra. He fixes. Él arregla. It pushes. Él presiona. ¿Ya? Eso es como de forma general. Ahorita quizás sienten como, oh, esto es como un enredo, como algo de matemáticas. Y sí, al principio se siente así. Ya esto con la práctica, que se vaya como quedando y aprendiendo a cómo utilizarlo, etc. Entonces, ustedes lo que tendrán que hacer aquí es regresar al video, a esta parte, ¿ya? Para ver acá la explicación de cómo utilizarlo. Les voy a dar acá otros examples. Let's see. Por ejemplo. Vamos a irnos a... Permítanme un momento. Vamos a ver acá. Así. Voy a poner aquí la pantalla en blanco para hacer unas anotaciones y unos ejemplos más. Por ejemplo, si ustedes quieren decir qué es lo que hacen en su trabajo, digamos, aquí está el texto. En ese caso dirían, hay, porque van a hablar acerca de ustedes, ¿verdad? Supongamos que es una persona que... Supongamos que es una persona que... ¿Qué trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, una enfermera. Una enfermera. Esto de take care es el verbo. Sería cuidar. I take care of patients. Cuido de mis pacientes. ¿Ya? Ahí no le agrego ni ese, ni ese, ni nada, porque... Pues estoy utilizando I, que es yo. ¿Ok? Si alguien, digamos que trabaja en una tienda y que lo que hace es ordenar los productos. Si yo digo I, bueno, voy a referirme a mí, así que siempre voy a utilizar I. Y como yo, lo que yo hago es ordenar, que es el verbo. Digamos, supongamos que ustedes no saben cómo se dice ordenar en inglés. Usen el internet. Busquen cómo se dice ordenar. Les va a parecer que es order. I order. Y luego productos. The products. I order the products. Ordeno los productos. ¿Ya? Así de sencillo. Este es el presente. Simple. Decir las cosas así, de una forma bien fácil, bien básica. Supongamos que alguien tiene un trabajo como, por ejemplo, un lawyer, un abogado, donde tiene que redactar algún documento. Puede ser una secretary. ¿Ok? Puede decir, I write. I write. ¿Qué es escribir, right? Yo quiero decir, escribo documentos. I write documents. Documents. Eso es lo que hace la persona en el trabajo. O puede decir que ella revisa esos documentos. I check documents. Yo reviso los documentos. Yo investigo si no sé cómo se dice revisar en internet y encuentro que significa check. Y si no sé cómo se dice documentos en inglés, pues también veo cómo se dice documentos. Y digo, I check documents. Reviso los documentos. Este es el presente. Ya como las acciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un marketer? Alguien que me diga así en español, ¿qué hace un marketer? Podría ser estudios de mercado. Estudios de mercado. Vaya. I sería analyze the market. I analyze the market. Yo analizo. Es como decir, hago estudios, right? Analyze the market. Analizo o hago un análisis del mercado. Ya. Analyze sería el verbo. I analyze the markets. Ok. Eso es lo que haría ese trabajo. Por ponerlo así en forma general. Ya. Entonces, ustedes solo tienen que pensar. Ok. ¿Qué es lo que hago en mi trabajo? Esto. Ok. Analizo el mercado. O hago estudios de mercado. Entonces. Pero no sé cómo se dice estudios de mercado. O analizar el mercado en inglés. Busco cómo se dice analizar en inglés. Ok. Ya lo tengo. Entonces, ya puedo hacer mi oración en presente simple. Yo analizo el mercado. I analyze the market. Ya en mi trabajo. Por decirlo así. Espero que me esté encantando esta idea. Porque le va a tocar escribir algunas oraciones así. Ok. En presente simple. Acerca de lo que hacen en sus trabajos. Ahora. Si alguien no trabaja. Ya les voy a explicar cómo es que vamos a hacer eso. Ya. Porque en general no lo van a hacer tampoco acerca de marketing. Sino que lo van a hacer de otro tipo de trabajo. Let's see. Entonces. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ya. Esto así. That's what I want. Pero. ¿De qué forma? O. Bueno. Ustedes tendrían que hacer esto para luego poder grabar el video. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me incluyan en ese video? Ahorita les digo. Por ejemplo. Le doy para atrás aquí. Voy a borrar esto. Porque me quedo ahí. Clear all drones. Ok. Ahí está. Vaya. Aquí en general. Dice que esto lo que ustedes van a hacer de actividad es un video. Ya un video. Acerca del tema central que es Jobs and Occupations. Ese es el tema central. Jobs and Occupations. Voy a señalar acá para que no nos perdamos. Acerca del tema central que es esto. Jobs and Occupations. Ok. Lo que vamos a hacer es que un video. Ok. La actividad va a ser entonces oral. Porque ustedes tienen que hablar ahí. En general las instrucciones que son estas que están acá. Dice. Buscar y analizar. Si no tuvieran una carrera universitaria. Por eso les digo que no lo van a hacer acerca de marketing. ¿Qué profesión u oficio le gustaría ejercer y describirlo en un video con duración de dos minutos? El video va a ser bien corto. O sea, no van a hablar el montón. Yo se lo voy a evaluar con una rúbrica. Ok. Se lo voy a evaluar con una rúbrica de esa parte de ahí. Esto vale la mitad de su laboratorio. De su primer laboratorio. Ok. Está bien sencillo. Bien fácil. Para que se ganen una buena nota. Así bien fácil. ¿Qué es lo que yo voy a pedirles? Más que todo en este video. Bueno. Primero que redacten bien las cosas. Miren. Si ustedes mientras están escribiendo las oraciones. Tienen dudas. Y les están quedando bien. Me pueden preguntar. Ok. Por chat. No hay ningún problema. Let's see. Entonces. En general es eso. Pero quiero darle acá. Quiero compartirles acá. Me dicen si pueden ver esta. ¿Pueden ver ahorita lo de Canvas? Sí, Lick. Ok. Thank you, Melissa. Entonces aquí están las indicaciones para la actividad. Dice. Record a video about your occupation. Para ustedes van a pensar. ¿En qué me gustaría trabajar si yo no tuviera una carrera universitaria? Una ocupación. Bueno, pues. Puede que podría ser que carpintero. Que albañil. Que alguna otra cosa. Sí. Ok. O alguna ocupación. Algo que no es una profesión. Sino ocupación. Alguien podría ser costurera. Sastre. Etcétera. Cualquier ocupación. Entonces. Dice. Como punto uno. Say if the business is yours. Or if you work for somebody else. Van a decir. Primero. I work as. I work as. Lo voy a escribir acá. En un ladito. Que podrían decirlo así como. I work as. As what? A carpenter. Carpenter. I was as a carpenter. Trabajo como. O trabajo de. Carpintero. Ya. Entonces. Luego de decir esto. I work as a carpenter. Que eso es como la introducción de su video. Van a empezar diciendo eso. ¿Cuál es su trabajo? Ya. I work. As. A carpenter. Ahí lo único que cambiaría sería. La última parte. Que por ejemplo. Si alguien quiere decir una ocupación diferente. Pues. Le va a cambiar este. El nombre. ¿Verdad? Le va a cambiar este. El nombre de la ocupación. That's it. O sea. Reemplazar nada más. La parte que dice carpenter. Ok. I work as a carpenter. Vaya. Eso. Y luego después de esto. Ustedes van a decir. Say. Dice. If the business is yours. Or if you work for somebody else. Me va a decir como punto uno. Si el trabajo es suyo. O si trabaja para alguien más. Obviamente es una ocupación. Así que podrían decir. Lo siguiente. Déjenme compartirles acá. Again. Podrían decir ustedes. Esto de acá. Que es lo que estamos viendo al principio. Pueden decir. I'm a sales employee. I work for myself. Or I have my own business. ¿Ya? Pueden decirlo de la siguiente manera. Entonces. Regreso a lo de Canvas. Regreso a lo de Canvas. Y ustedes podrían decirlo. De la siguiente manera. I have my own business. Ya tengo mi propio negocio. I work as a carpenter. Trabajo como carpintero. ¿Ya? Suponiendo que usted decide ahí. Que su profesión sea carpintero. Luego el punto dos dice acá. Say. If the name of the place. Same. The name of the place. Where you work. Di el nombre del lugar donde trabajas. ¿Ya? Di el nombre del lugar donde trabajas. Por ejemplo. Alguien puede tener la carpintería en la casa. Así que podría decir. I work. From home. I work from home. Luego como punto tres. Y este es quizás. Como. Esto es como una introducción. El punto tres. Use present simple. To say what you do at your job. Dice. Utiliza el presente simple. Para decir. Qué es lo que haces. En tu trabajo. ¿Ya? Ahí ustedes podrían decir. I make. Esto es como yo hago. Furniture. Furniture. Que esto quiere decir. Este. Hago muebles. ¿Ok? En general. Esto es como de una forma general. Yo quiero que ustedes escriban ahí un poco más. Explíquenme un poco más de lo que hacen. Que hagan por lo menos unas cinco. Cosas de las que hacen en el trabajo. Que ustedes decidan poner. ¿Ya? Y eso. Por ejemplo. Aquí puede decir. I make. Beds. Como para alargarlo más. Hago camas. I make chairs. Hago sillas. Etcétera. Todo lo que hace. I make furniture. I make beds. I make chairs. Y todo lo que hace. ¿Ya? En este caso. Es un carpintero. Ahora. Alguien más podría poner otras cosas. Luego dice acá. Como punto cuatro. Make sure the audio is clear. Asegúrense de que en el video. El audio. O sea. Lo que ustedes van a decir. Se escuche bien. Y número cinco. Dice. Practice pronunciation before you record the video. O sea. Que todo lo que ustedes escriban. Practiquen esa pronunciación. Antes de grabar el video. Yo les he dicho a mis estudiantes. A veces. Miren. El traductor de Google. Es malísimo para traducir. Pero sí les ayuda. A pronunciar. Por ejemplo. Si alguien pone en Google. Esto de acá. Que dice. I have my own business. Y ahí le aparece una campanita. Para que le dé clic. Y se lo va a pronunciar en inglés. Y lo pronuncia bien. Ahora. No pongan todo el texto de un solo. Porque se lo va a leer de correo. Y no van a entender nada. Pongan solo la parte. Que ustedes quieran aprender a pronunciar. Por ejemplo. Si la palabra que yo. Que a mí me cuesta. Y quiero saber cómo se pronuncia. Es business. O sea. Negocios. Yo voy a poner solo esta palabrita. Y le voy a dar ahí a la campanita. Para escuchar. Y la escucho. Y la repito. La escucho. Y la repito. Y así aprendo a pronunciarla. Business. 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 Ok. Es una técnica. Como para que ustedes mismos. Puedan. Ver ahí la pronunciación. Puedan escucharla. Y repetirla. Y aprenderla. Ok. Pueden utilizarlo de esa forma. Entonces. Una vez tengan esto hecho. Ustedes van a grabar un video. Como les digo. Después de haber practicado su pronunciación. Y ya todo. Ustedes graban el video. El video va a durar dos minutos. No es una cosa tan larga. No es como que van a decir un montón de cosas. En el video. Ustedes pueden incluir imágenes. Por ejemplo. Si alguien. Si esto de acá. Dice. I have my. Al principio pueden salir ustedes. Como diciendo. I have my own business. I work as a camperter. I work from home. Y trabajo desde casa. Luego. Cuando digan. Por ejemplo. I made furniture. Pueden poner una imagen. De cosas de madera. De muebles de madera. En su. En su video. Luego. I made beds. Ponen una imagen de una cama. Pero de una cama de madera. Ya. Porque obviamente. Estamos hablando que es un carpintero. En este caso. I made shirts. Ponen una imagen de sillas. De madera. Etcétera. Y así lo van diciendo. Como punto por punto. El video dura dos minutos. Bien pronunciado. El video. Obviamente. Lo editan. Para que al principio. Salga su nombre. Ya. Yo lo único que voy a querer ahí. Es. Nombre. Eh. Y la. Perdón. Su nombre. Y la fecha. Ok. Hasta cuándo les estoy dando yo. Para entregar esto. Bueno. Aquí abajito. Dice. Miren. Que es. El 22. De. Julio. Espérame. Porque el 22. No. Está disponible desde ahí. Hasta el. Tienen hasta el 30. De julio. Perdón. Ahí dice hasta. Déjenme ponerlo acá. Dice. Hasta. Aquí. Y dice. 30. De julio. 30. De julio. Cuando es. Creo que viernes. Porque el. Esto ya no está el viernes. Porque la conferencia. La vamos a estar teniendo los sábados. Entonces. Yo siempre les voy a dar a ustedes. Hasta los viernes. Para que me entreguen la tarea. Ya tienen hasta este viernes. Para entregarme esta actividad. El viernes que viene. Luego la otra que yo les deje. Van a tener hasta el otro viernes. Y así. Ok. Eso es todo. Las conferencias siempre las vamos a tener sábados. A esta misma hora. No sé si tienen. A cuestiones. Alguna pregunta. Ajá. De mi parte he quedado todo claro. Ok. Thank you Melissa. ¿Alguien más que pueda tener alguna question? Por el momento no licenciado. Ok. Thank you. Bueno. Si les llega a surgir alguna pregunta. Mientras ustedes estén haciendo la actividad o algo. O siéntanse libres de escribirme a WhatsApp. O de escribirlo en Canvas. Ok. Yo recomiendo más a WhatsApp. Porque es más inmediato. Pero. Ustedes pueden hacerlo donde ustedes quieran. Y si me pueden hacer el favor. Como les digo. No es obligación. Pero decirle a sus compañeros. Quizás es que ellos no entendieron bien. La instrucción. O no sé si algo más pasó. Pero que si ellos gustan. Pueden añadirse al grupo de WhatsApp. Porque ahí como que tenemos más contacto. Y estamos más pendientes de todo. Y ahí les puedo avisar yo también. De cosas más rápidamente. Ok. Si les pueden decir a sus otros compañeros. Que si gustan. Pueden agregarse al grupo. Que me manden un mensaje. Bueno. Si no hay questions. Como les digo. Y si les surge. Me los pueden mandar luego. Ha sido un placer. Y espero pues que nos llevemos. Muy bien. Ya. Espero que nos llevemos muy bien. Y pues que. Que. Que aparte de así. Desde docentes y todo. Pues podamos llegar a ser amigos. Ustedes siéntanse libres. De preguntar lo que quieran. En cuanto a las clases. No tengan pena. Participen. Siempre que puedan. Es bueno participar. De hecho cuando uno se involucra. Aprende más. Así que me gusta mucho. Que los estudiantes se involucren. Yo también tomo eso. Bastante en cuenta. Ok. Y si no hay questions. Pues eso sería todo. Les deseo que. Tengan un buen día. Have a nice day. Y cuídense mucho. Ok. Bye bye. Feliz día. Gracias. Feliz día. Bye bye. Thank you T-Share.